En la conferencia de prensa de la mañana, López Obrador habló de que supuestamente dijo que el gobierno francés le había entregado un dictamen que reforzó la viabilidad de la operación de los aeropuertos, el actual, el Benito Juárez y el Santa Lucía. López Obrador dijo incluso que no dio a conocer esa información para no interferir, no influir en la consulta. Esta información la habría recibido el sábado cuando se entrevistó con el canciller de Francia, con Jean-Yves Le Drian. López Obrador hacía referencia al estudio de la constructora francesa NABLU. El viernes informamos que esta consultora nos dijo que ese estudio era preliminar, únicamente el diseño del espacio aéreo y nos aclararon que debían complementar su dictamen con una evaluación económica de conectividad, infraestructura, sistemas de gestión, tráfico aéreo, etcétera. Por la tarde tuvo que salir la embajada de Francia en México, difundió una tarjeta informativa en la que precisó que ellos no le dieron ningún dictamen al equipo del gobierno electo. Aclararon que a petición del equipo de transición se les proporcionó el contacto de la empresa NABLU, que los franceses lo que hicieron, el gobierno francés es ponerse de acuerdo sin que haya intervenido. Que se dijo, bueno, creo que es un proyecto respetuoso y que corresponde a los mexicanos tomar sus propias decisiones. Hoy se dijeron muchas cosas en la conferencia de prensa de la mañana y quedaron muchas dudas. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.